Bueno, una de las leyes que fue autorizada o aprobada por unanimidad es la Ordenanza 1106, que implica para el municipio la adhesión en todos sus términos a la Ley Provincial 10.758 y esta que se adhiere a la Ley Nacional 27.592, conocida como la Ley Yolanda, en donde establece la capacitación obligatoria en temática de ambiente y con una perspectiva en el desarrollo sostenible a todos los empleados municipales, en todos los niveles, desde el Ejecutivo, Legislativo y toda la parte de Administración y Operativa. Esto se va a empezar a realizar, a coordinar capacitaciones con las diferentes áreas. El principal objetivo, foco más a corto plazo, es que la gente que está trabajando, y que está trabajando con el municipio, tenga presente la importancia principalmente del poder cuidar y proteger nuestro medio ambiente y también el tema del tratamiento correcto de lo que son los residuos. Sin Sacate ya hace un par de años que venimos trabajando con esto y queremos terminar de ajustar algunas condiciones o gestión para poder tener una separación eficaz de residuos principalmente y por supuesto también seguir con todos los cuidados de la naturaleza que tanto nos importa.